Lo digamos, ¿no? No digo que pueda mantener una conversación sobre… química nuclear, pero… Hostia, ¿a quién creo? Perdón, perdón, perdón. Gente, ¿habéis escuchado el tosido? ¿Lo habéis escuchado? No es coña, eh. Es una ida de olla. Es una ida de olla, joder. He tosido, quería moverlo y no podido. Habéis escuchado, pero es que… Oye, oye. Deja de fumar. Se muere. Deja de fumar COVID. Tío, que creo… Me ha asustado, eh, tío. Tío, me ha metido duro, eh, cabrón. Quería dicho así… Calista, Varus, para BiliBili, eh. Decíamos que si lo jugaban, aquí lo tienes. Quentin, Ase, Caitlyn. Ah, me fumé un porro. ¿Qué juegas, entonces? Dale, metro de carry. Otro de carry, que no tenga sentido. Otro de carry, con dos cojones. Escucha, yo no creo que haya dicho una tontería, eh. Ah, bueno. Venga, me gusta, con dos cojones. De frente. Hostia, qué buena rotación de BiliBili poder hacer Calista, Varus. Ase, Draven. Me parto los huevos. Nada de cambio de niñas. ¡Cuádrupla de carry! ¡Queremos hostias, joder! ¡Vamos! Y espérate que ahora viene Tristana. Ah, no, que está baneada. La delbanea, venga. A ver con qué termina T1. Draven, Ase. Yo no sé si he visto esta botlane alguna vez en mi vida. No me suena mucho, ¿no? Nah, Faker va, mete un pillón en medio, coño. Mainfreak, por favor. Joder, ¿dónde se va a comer cuatro cejuanis o cinco? Mainfreak, por favor. Hoy no estamos para Yone, tío. Hoy no estamos. Ya, casante medio, Faker. Adelante. A él le gustaba el set medio, que se juega en set medio. Ya, es verdad, eh. Set medio, qué bueno era con set medio Faker, eh, tío. Coño, y el chavalito este, el de Norteamérica, ¿cómo se llama? El… Joder. Apa. No, coño, el que casi… La Nikon medio, cien por cien. Es imposible que eso sea flexpick. Bain baneada. Se va a quedar fuera Bain. Otra partida más. Puede aparecer casante en la top lane para Bain. Bueno, pues va a tener counterpick aquí. Zeus podrá jugar lo que él quiera. Ojo, lo tiene claro. Asoma ya Camille. Asoma ya Camille. Ojo, el espectáculo que podemos tener esta partida. Cuádruple AD Carry con Camille top. ¿Y Faker será cork y medio? Vamos, Faker, por Dios santo. Vamos, Faker, por Dios santo. ¿Qué te gusta contra Niko, Faker? Lo está hablando. Lo está comentando. Inventa, Faker. Inventa. Inventa. Vamos, Faker. Corki. Akali dice. Akali. El abuelo. El abuelo. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! Mindfreak, dobla de carry, con doble asesina y con la cochinilla en la jungla. Nah, de perdios al río, eh. Pelea literalmente de frente. Eh, bueno, debería haber 67 kills esta partida. Y como termines con Jarvan, Wukong o Lee Sin, imagínate, es lo que está piqueando ahora mismo on. Wukong, Jarvan o Lee Sin. Parece que va a ser Wukong. Le gusta contra Draven y Asi. Le gusta contra los dos AD Carry. Sin movilidad. Wukong para Bilibili. Wukong, Niko, Varus, Kalista. Ojo al combo que tiene también Bilibili de la cadena de CC Eterna. Enfrente, T1 Mindfreak, con dos asesinas al más puro estilo. G2 2018, Bunder y Perks, Camille Akali y luego Draven y Asi. Ya, no es una partida divertida para ninguno de los AD Carries, eh. Se han pegado una calentada histórica, han piqueado doble AD Carry los dos y ahora los AD Carries de Bilibili tienen que jugar contra lo que has dicho. Tiene de reivindicarse de Faker, eh. Claro, es que Toad, como esté mal con Akali, la que lías de cojones, eh. Son cuatro, eh. Como esté mecánicamente el abuelo de las pastillas con Akali, cuidado, eh. Porque Akali… Es un personaje que no pueden maquillar, eh. No, 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 te exige mucho. Segunda partida. ¡Qué partidazo estamos teniendo, señores! Tiguan contra Bilibili. El que gane estará en la gran final del MSI mañana contra Genji, disputando el primer título internacional del año y asegurando la plaza para los mundiales. en caso de entrar en play de sembrano, que, bueno, se da por hecho. Quería no ha visto a nadie la hierba, no les ha dado con lo W, no les ha dado con lo W. Quería que pueda dar la primera sangre. Va a tener que flasear. Le sigue en flasear. Se le ha ido la cabeza a On. Pero On juega agresivo. On quiere matar. Primera sangre y vamos hacia adelante. Vaya doble routing. On que ha flaseado. Él también. Primera sangre para Bilibili. Y espérate que se quiere dar la vuelta. Gumayushi quiere cazar a alguien. Sí, 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 sí. Lo hizo Gumayushi. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo hizo Gumayushi! ¿Qué ha hecho? 1-1 en el marcador Gumayushi. Que la ha liado un poco, pero ha matado… Minions. Vale, la experiencia te la llevas, bien Zeus dándole ese hit. Oye, muere, coño. Gracias. O sea, Quentin ya está. Quentin ya está con la copa dándole un hit a ese Minions. No, no, no. La copa las hit. La copa las hit. Viendo cómo van los swaps, hay que ver todo. No, no, que sí, sí, está claro. Hay que verlo todo. Espérate, ¿van a por Shun? Oye, ¿qué ha hecho Gumayushi? ¿Y con las hachas de Inriven ahí? Me han cancelado 50 ataques básicos. Está calentando, ¿no? Bien, Keria. Bien, Keria. Qué buena hacha, level 1, tío. Cómo se nota también el approach velocity, eh. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Keria! ¡Qué bien! Escucha, escucha, que es nivel 1, eh. Que es nivel 1, eh. Te estoy echando una puta hacha en nivel 1, eh. Haileysan, bueno, las herres rabellas. Haileysan siempre respetar el Flash W para iniciar, eh. Gracias nomás. Sobre la Kikeria y Mainfreak de la Voltereta. Lo hace Heileysan y no está bien hecho. El Flash W para iniciar es histórico. A mí me ha valado mucho. Teleport de Zeus. Ojo, ha habido jugadores muy buenos que lo han intentado. Por ejemplo, Budi también hizo Flash W para iniciar. Es verdad, Budi. ¿Cómo se le echa de menos a Budi del MSI? Se le echa de menos a ese amigo. Zeus ha usado este TP. Pues, Quentin, este Teleport lo ha utilizado para morir. Tiene el Flash, hará el milagro. Tiene el Flash, lo robará Razor. Tiene el Flash, la liará Zeus. Tiene el Flash, estos… ¡Madre mía! Madre mía, qué bueno es. El bueno, eh. Madre mía, qué bueno es. Aún así se ha muerto, también te digo. Van a por Night Night en problemas. El doble Root es buenísimo. No tiene Flash. Honor lo debería matar. Sus compañeros están llegando. Bien para Honor. Va a ser otra variedad de hostias. Bien para la cochinilla. 2-12 de marcador. Ya vamos a kill por minuto. Si el anterior ha acabado casi 40 kills. En este terreno, Frank, yo creo que es mejor Bilibili, ¿no? Sí. No, no, para Bilibili jugar así. Claro, claro. Está entrando a su juego ahora mismo. T-1 la ha liado y Bilibili lo ha aprovechado. Pero es verdad que T-1 en general estaba siendo mejor en la partida. Así que hay que confiar sin duda en el equipo coreano, los que vayamos con T-1. Cuidado. Que Kenko no va con Bilibili, creo. No, a ver, no. Si he metido la sudadera de T-1, cabrón. Ah, vale, vale. Y aquí, bueno, un poquito de… Cualquier final mola mucho, pero el T-1-Yenji es top también, eh. Va con… Si fuese como… Las que van siempre al Mundial, los hijos de puta. Eso también es cierto, eh. Bueno, siempre… Esto me recuerda al… Cuidado, cuidado. ¡Hostia! ¿What? Bueno, a ver, ha sido la W durante el flash. No es grave, podría haber sido la flecha al revés. ¿Sabes? Pero es un tradeo de tres sumones por cero, eh. Sí, sí. La verdad que ha sido un tradeo malo. Pero bueno, le saca 30 minions, algo es algo. Y casi… ¡Hoy va! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No te puedo creer! ¡Ah! ¡Cobró, cobró, 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 cobró con la doble! Viene Wukong, viene el mono, se quiere llevar la doble. ¡Shun, shun, 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 shun! ¡Le quitan bien! ¡No me lo puedo creer! ¡Gumayusi! ¡Dios! ¡Hostia puta, eh! ¡Dios! ¡Triple para Guma! ¡Qué jugador de Guma, Jussi! ¡Es el highlight del día! ¡3.000 de oro por delante, Draven! ¡Dios! ¡3.000 de oro por delante, T1! ¡Mira el ítem que se ha pillado! ¡Dios santo, Guma Luis acaba de reventar el partido! ¡Tres Ks por delante! Pero es que… Pero también te digo. ¿Se puede jugar? No tienes nada para defender al Draven. La boli no podría… El Draven es matable. Bueno, pero, 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 Mindfreak, Oner, no te muevas de bot. Esto es, no te muevas. ¡Hostia puta! Oner, no te muevas de bot, Oner, por Dios santo. ¡Kil, que se lleva a Keria! Oner, ahora mismo tiene que ser el perro de Gumayushi, eh. Sí, sí, sí. Al lado, protegiéndole todo el rato, eh. Y espérate, que la diferencia va a ser mayor, porque viene quinta placa y primera torre. ¿Qué cojones es esto? ¿Alguna vez habéis visto tanta diferencia entre un jugador y otro a este minuto? Pues ahí te le pongo. Mierda. Para canjear. ¡Ay, la flecha! Van a por Gumayushi, Gumayushi muerto. Mierda. Se ha llevado la primera torre, ¿no? ¿Ha cobrado por la primera torre? No lo sé, no lo sé. Ha salido Minions en el retrato. No me jodas. Tenía que haber grideada. Tenía que haber la torre, ¿verdad, Quentin? Sí, sí, sí. Yo creo que era worth it, la torre. ¡Ah, que se ha comprado el… Tiene un hubris, ¿no? Claro, que lo he dicho. Tiene la soberbia. Vale, vale, vale. Decimos, le saca 3 000 a Elk, pero Elk es la segunda persona con más dinero de la partida. Sí, porque se acaba de llevar un shutdown de 1 000 de oro. Tenía que haber tirado la torre y caminar hacia delante, tío. No, pero este Draven, cuidado, eh. De letalidad va a pegar unas hostias. Es que no está solo tampoco en la partida, eh. Está en la partida. Está bien, coño. Está bien que haya cobrado, coño. Que eso es por ley. Bien, bien, cobrando. Jode lo que ha cobrado tú, madre mía. Ha llegado el pago del Real Madrid, Quentin. Hostias. Doble paguita, que ya vienen las fiestas de verano, coño. Hay otros que no pueden. La de cada seis meses, ¿no? O sea que… ¿Flecha? ¡Oh! Si llega a estar un poquito más bugueada, le da, eh. La típica de Rayo. Bien, mi puto padre. Estás jugando bien a un héroe, eh. Seis, Kevin's a cero. Bueno, Sejuani. Hay que confiar, mainfreak en Sejuani. Seis. Si dicen que están banada, yo me lo creo. El chat sabe mucho. Me es gusto que haga chapón, eh. El chat sabe muchas cosas, eh. Ya, ya, ya. Qué locura. El chat sabe más que… A mí lo que me sorprende es que juegas cualquier videojuego y la peña sabe de él, es una locura. Tío, pero de cualquier tema que hables. De verdad, mira. Mira, di de un juego random. No, no. Cualquier juego. Cualquier juego. Estar duval. Es que da igual. A ver, bueno, random. Pero di de un juego así que no sea tan conocido. Un juego que no sea tan conocido. Joder, no sé. Gente, ¿cuál es el segundo Assassin's Creed? El 2. El 2. El 2. Coño, ¿no tiene un nombre? No se llama Assassin's Creed 2. No, el 2 no. A partir de ahí ya… Vale, chavales, ¿cuál es el Assassin's Creed 3? ¿También es el 3? También es el 3. No, no, pero… No, es el 3. Joder, ¿no se llaman Valhalla y su puta madre? ¿Sabes que se llaman Valhalla y no soy brotherhood y tal? Empezaron con el 1, luego el 2. El 4 es el 1. Ah, vale. Espérate, me tengo que dar la vuelta para ver el chat y casi se muere un… De hecho, sale un Assassin's Creed dentro de poco, ¿no? Eh… El de Japón. El de Japón. El de Japón. Ojo con Casante. Casante sabe muchas cosas. Casante pega mucho. ¿Quién ganará la carrera de daño? Se lo va a llevar, Camille. Casante le peleaba, pero solo kill de Zeus. Era el del medio. Aparece Honor T1, que quiere poner la directa. Quiere poner el 1-1. Hombre, hoy un 3-0, Quentin, sería… Pero deprimente total. No, no, pero esta partida tiene otro aroma, eh. En cualquier caso, o sea… Sí, sí, sí. Bueno, ahí tenemos Zeus, que era el hijo de Vin, ¿no? Azul. El hijo que supera… Sí, pero el buen matchup contra Casante yo creo que ni existe. A nivel 6 te puede matar. Bueno, Camille a la larga debería destruir a Casante, ¿no? Sí, eso sí. Mira, Camille lo que está haciendo. El buen matchup es que Casante no te mate cuatro veces. Claro, claro. Es que es eso, ¿sabes? Se va a llevar la torreta a cambio del dragón. Punto de alma. Lleva muchísimo oro encima. Ahí va, vaya calentada. Pero que este… Vaya calentada de Elk, flash y ultimate al aire. Esto le sale muy worth it a Tiguan. Sí, alma de nube, lo que tú quieras. Todavía no la tienes. Y yo me he llevado dos torretas de Tier 2. Viene Knight, busca el engage. Bien, ahora Tiguan con el flash. Bien, Goma Jose para esquivar la ultimate de Zoe. De Nico, perdón. De Zoe, digo. Madre mía. Oye, le sale worth it, Quentin, ¿no? Yo creo a Tiguan. A mí este alma me gusta para Wukong. Para mí sí… No, no. Con la perdición del liche ya… Faker, es un problema. Llega la flecha, es la copia. Cuidado. Puede haber engage. Honor se lo piensa. Tiene el ultimate disponible. Hola. No, no tenía ultimate. Le quedaban tres segundos. Se ha calentado ahí. No tenía ultimate. Cuidado con la liada ahora de Tiguan. Honor que ha buscado el engage antes de tener la ultimate. Luego creo que sí que la ha acabado tirando. Creo que no la tenía. Honor ha entrado pronto. También Tiguan sabe que tiene… Jugar la pelea cuando hay tanto CF delante y tú no tienes clins. Sí que es verdad, Mindfreak, que el combo de Bilibili es la hostia para hacer un supercomback, eh. O sea, Wukong, Nico, Varus y tal… Es la típica setup de… Bueno, pues en vez del combo coreano, el combo chino. Ahora también te digo, la que le está cayendo… Se come la vuelta. No lo ve claro Honor. Llega la flecha de Ace también. ¡Viene Camille! ¡Madre de Dios! ¡Y de mi vida! Pues mira, aquí tienes el limpiar que decir. Un euroburger. Yo tengo claro cuál es mi… Nosotros tenemos pollo quemado, bien rico que está. Bien rico que está, ¿nos lo cambiamos todos los fitness? Claro. Cuidadito. Cuidadito, que está ahí Zeus preparado. Zeus esperando la maleza. Zeus tiene ganas de entrar. Faker flanqueando. ¿Quién se llevará al alma? Llega la flecha. Le ha dado todo a la copia de Wukong. Qué bien, Shun. Han visto a Faker. No, pero él está muy tocado. Tiene Faker también por la espalda. Bilibili está destrozado. Elk sobre todo. Cuidado con el combo. Que es muy, muy bueno. Sejuani ha caído. Llega también el flanqueo de Zeus. Qué locura es lo que acaba de pasar. Quentin LOL. Faker flasea. Faker quiere buscar el uno contra tres. Se ha calentado. Tiene ulti casante. Zeus que no tiene prácticamente mana. Cuidado con esto. El no cap es muy bueno. ¡Pine es increíble! ¡Shut down para Wukong! Zeus que no tiene prácticamente mana, pero aún así se ve fuerte. ¡Dragón! Eso sí que se ha llevado, Oner. Madre de Dios lo que ha hecho Bilibili. Ojo, ojo, ojo. Ulti de Wukong. Doble ciclón. Zeus en problemas. Viene ese Juani. La ulti es buena. La de Ashe también. Ulti de Niko. ¡Faker! ¡Faker! Pero Faker ¿a dónde iba con el TP? Se ha librado de milagro. El TP de Faker que le podía haber metido en un lío. No sé si T1 va a poder empezar el Nashor. Yo creo que no. No, no, está muy tocado. Sí, pero Bilibili no tiene ultis en… En Niko ni en Kun, eh. Pero no sé yo, eh, si iban a entrar. Han tenido que ir a chequearlo. Como el Baruch pase por ahí, se muere, ¿no? Ah, cómo lo sabe. ¡Faker! ¡Faker no! Se va Bain. No, decía… Están buscando el flanqueo, no acaban de hacerse efectivos porque no entran. Y los demás están en el Draven, que si las team falles como la anterior, pues no juegan. Ahora, el combo… … contra Bilibili, como ayer G2 contra T1, eh. Cuando tenía ventaja de no ser… … suficientemente… Ahí va. La ulti. La ulti de ese Juani. La flecha, que es buena. Llega la ulti de Niko. Faker con el Zonias, que es muy bueno. Quiere flanquear Zeus. Se mete en el uno contra cuatro. Zeus gana muchísimo tiempo. Y ahora sí, Gumayushi cobrando. Ahora sí, Gumayushi haciéndolo bien. Pero se lo ha llevado Bain. Bain, que quiere reventar la teamfight. No lo ve claro. Tiene que irse hacia atrás. Esto puede ser para T1. Casante, que ha caído. Farus también. T1 va a ganar la teamfight. T1 va a poner el 1-1. Aún así, les ha costado. Aún así, han sufrido. Pero triple para Gumayushi. No va a haber un 3-0, Cuenti. Menos mal. Vale. Estoy asustado. Qué buena partida de Gumayushi. Mira, seamos realistas. Hay que empezar a… Yo soy aquí de la iglesia de Chobi. Hay que empezar a promocionar. Este es un mejor jugador del mundo. Ya. Qué puta barbaridad. Qué flanqueo. Sin ese flanqueo, no sé si gana Batywan. No, que se pierde. Yo creo que pierde la teamfight otra vez. On, que ha muerto. La kill se la queda Gumayushi, que le va a sacar 4.700 de oro. Quieren terminar la partida, porque salen en tres segundos. Les da tiempo de sobra. Nexo para T1, que pone el 1-1. Va a haber serie, va a haber pelea. La pelea ha sido mucho más igualada de lo que parece. Pero mucho, mucho. De verdad. ¡Gracias!